¡Muy buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. El día de hoy tenemos transmisión en vivo y en simultáneo con Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. ¡Disfrútenlo! A la recta final de Laurel Park, Dr. Ferber desplaza y se va a la punta. Ataca ahora Koflesch para el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea. Albertano por la parte externa, por dentro Dr. Ferber por la parte externa. Koflesch pelean, cabeza a cabeza, se defiende Dr. Ferber. Koflesch por la parte externa, sigue insistiendo, domina por la parte interna. Dr. Ferber insiste, Koflesch por fuera viene para una gran final, por fuera ganó el 5 Koflesch. En el segundo Dr. Ferber, tercero para May the Journey. La recta final de Laurel Park se defiende en la punta. El ejemplar Firestar Field se queda el 6 en el segundo, atropella para el tercero. Ahora el 4 y por la baranda se viene colando Kroo, dominando el caballo Firestar Field. Ataca por la parte interna con fuerza Kroo. Kroo contra el 3 que se defiende, dominando Firestar Field. Se viene cargando un poco adentro, Kroo corre mucho y viene volando por la parte externa. Monicou, Monicou contra Kroo que pasó en la punta. Domina Kroo, insiste por fuera. Monicou vienen para una gran final, ganó por dentro el caballo Kroo. Segundo, Monicou, tercero Joe Starfield, cuarto para el caballo Kroo. 45, 2 para la media milla. Domina John DeVir con Javier Toledo. Sigue la presión por la parte externa del Royal Thunder que está en el segundo. Atropella para el tercero el 5 por la parte externa, pero se escapa John DeVir. El pupilo del chileno Claudio González y no puede perder. Ventaja de 3, de 4 cuerpos. Muy fácil, ganó el 6 John DeVir. Segundo, Royal Thunder. Tercero para el 5, el caballo Kroo de Cristo. Cuarto para His Orientate. Y cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Park, cómodo en punta. Bell Winberg in, trae ventaja de 2 cuerpos y medio. En el segundo, Tickton away. En el tercero se viene quedando, le digo, all the way May, pero está escapada. La pupila de Gary Contesa con ventaja de 4, de 5 cuerpos y no puede perder. Muy fácil, cómodamente. Sigue sacando ventaja para el segundo, Tickton away. En el tercero, all the way May, pero les gana galopando con Joan Rosado. Galopando a puro brazo. Ganó Bell Winberg in, número 2. En el segundo, el 4, Tickton away. Tercero, God of Good Reason. Cuarto para la Igua Cinnamon Dream. Última, all the way May. La recta final del Aurel Park. Es la quinta competencia de la tarde. Golden Grand está en punta. Presiona Sierra Leona por el centro de la cancha y atropella Breviari por la parte externa. Breviari contra las punteras. Domina Golden Grand. La prueba insiste para el segundo, Sierra Leona. En el tercero, viene apareciendo Breviari, pero les gana el 5 de punta a punta en el último esfuerzo del 2, pero tarde. Ganó Golden Grand. Segundo, Sierra Leona. Tercero, Breviari. Cuarto para 2 Will Wonder. Esta competencia de la tarde. Spryzer se mantiene en el primer lugar. Ataca el 3 que busca pase. Cacta Encardo. Cacta Encardo por segunda línea contra Oakland Gerona. Cacta Encardo está desplazando. Se resiste el 7 por dentro y vuelve a la pelea por la parte externa. Número 5, domina Cacta Encardo. Insiste ahora Spryzer por la parte interna de la pelea. Spryzer contra Cacta Encardo. En gran final ganó Cacta Encardo. Segundo, Spryzer. Tercero para el ejemplar de Oakland Geron. Cuarto, Transfer de Phams. Es la séptima competencia de la tarde. Red Padley está en punta. Ataca el 1 por segunda línea. Shackle Cat contra el puntero. Shackle Cat contra el caballo. Red Padley que se defiende. Red Padley está adelante con Jevian Toledo. Insiste el 1 por el segundo. En el tercero aparece Dishackle, pero está crecido en la punta. Red Padley insiste para el segundo. El 1 con el último esfuerzo, pero tarde. Ganó Red Padley de punta a punta. Segundo, Shackle Cat. Tercero para el 7. El ejemplar de Dishackle. Después, Steve Golden. Último para Disputing Notion. Ya la recta final de Laurel Park. Crecido en la punta. El caballo D-Rapper trae ventaja de dos cuerpos. En el segundo aparece Caribbean. Atropella para el tercero el caballo Iris Riviera. Pegadito a la baranda, pero D-Rapper está crecido. En el primer lugar, ventaja de cuatro de cinco cuerpos. En el segundo está el caballo Caribbean. En el tercero Iris Riviera, pero les gana el 1. De punta a punta y muy cómodo en las manos. Sin tocarlo. Galopando, ganó el 1 de Rapper. En el segundo Caribbean. Tercero Iris Riviera, pareado allí con el número 6, Closer Look. Para el cuatro, pegadita a la baranda. Intenta desplazar a Holly Pink, que se defiende. Domina Holly Pink. Ataca Heidi Tee por la parte interna. Heidi Tee contra la puntera, que se defiende. Desplaza el cuatro. Holly Pink queda en el segundo. Atropella para el tercero Wash Upton. Domina Heidi Tee con Jevian Toledo. En el segundo atropella Wash Upton por la parte externa. Pero les gana el cuatro con tremendo pase de baranda. Ganó el cuatro, Heidi Tee. En el segundo para el seis, el Ejempel Wash Upton. Tercero, Holly Pink. Cuarto para Royal Flush Girl. Los esperamos mañana lunes. Sí, así como lo oyen, mañana lunes estaremos en transmisión en vivo con Golden Gate Fuse. Así que los esperamos mañana para abrir la semana con buen pie con todo el equipo de YPICA TV. YPICA TV ¡Gracias! ¡Gracias!